hola cómo están yo espero que muy bien y pues aquí tenemos el arabe la sensual es una loción para el cabello la cual contiene 130 mililitros y es un aroma floral frutal pues más que nada esta vamos a hacer la comparación con la sensual sensation de fuller que la tenemos aquí esta contiene 80 mililitros y bueno pues más que nada la comparación va a ser por el precio esta tiene un costo de 70 pesos y ésta me salió creo que también en 70 pesos aquí la verdad hay una diferencia obviamente de pues de mililitros la de la vela es más grande pero sobre todo pues a simple vista podríamos ver que la de fuller tiene pues esos brillitos nuestros glitter y ésta pues obviamente no no los tiene que si los tuviera bueno yo creo que sería lo lo ideal chicas la verdad está en la de fuller ya tiene mucho tiempo en el mercado y cambió la presentación porque no era así está supuestamente también es bueno es perfume acondicionado para cabello con glitter y fermonas está bueno simple vista a lo mejor se ve pues llamativa incluso miren si se pueden ver los gritos la verdad que en el cabello quedan súper bien pero ahora sí que les puedo decir que el aroma no es agradable no es un aroma que tú digas hay que qué rico me huele este aroma tengo en el cabello la verdad no está muy padre por los glitter incluso a la hora de este pues de nosotros aplicarla los glitters se llegan a atorar ahí en la pues ahora sí que en la boquilla que tiene ahí y se tapa no y luego hay que estarle metiendo bueno en mi caso le meto una pequeña aguja un alfiler citó para destaparlos la verdad que el aroma no es también lo personal a mí este aroma no me agrada pero me gusta por los glitter sí no dura mucho tampoco no tiene una buena este una buena fijación y bueno pues eso es como que en el momento no ya te acabas de peinar te pones tú 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 lo siempre el cabello y pues dura muy poco el aroma que además para mi gusto no es tan agradable pero los glitter pues sí es lo único con lo que con lo que me quedo no esté yo anteriormente la consumía mucho pero era más que nada por los glitter no tanto por el aroma cuando esté llegué a comprar esta pues la verdad el aroma me gusta y yo siento que de duración tiene lo mismo que la de fuller tiene la misma duración que está obviamente es más grande y el aroma pues sí como les digo es lograr frutal y tiene un aroma pues más rico no huele más este pues ya cabello ahora sí que cuando uno sale de bañarse pues hasta como más fresco me gusta más a la mejor la parte de los glitter pues si me pone un poco como que híjole porque no tiene glitter que si esta loción tuviera glitter chicas sería yo creo que la sensación a las que nos gustan los glitter obviamente no no a todas les llega a agradar yo lo que hago para este poder como si se arreglar ese asunto de los glitter pues yo uso esta que este es un fijador de maquillaje ya sé que es fijador de maquillaje efecto luminoso pero cuando salió en el catálogo decía que también se podía aplicar en el cabello o en el cuerpo y también te deja esos pequeños glitter no es tanto como este yo siento que eso sí los trae un poco más más grandes pero al menos este te quedan esos esos pequeños glitter la verdad chicas bueno pues si me en esta ocasión pues me grada más pues esta loción con atomizador para el cabello de arabe la número uno por el tamaño el aroma y bueno pues obviamente el precio que aunque vale igual que este del fuller este pues este viene un poquito más más pequeñito no para arreglar este asunto de lo de los glitter ya les digo pues le pongo este de estela y la verdad que bueno ya este pues se ve un poco el reflejo no si no te gustan los glitter bueno pues lo puedes usar así la verdad que sí huele tiene un aroma rico a mí la verdad que sí me agrada así como este pues sí floral no más como fresco y bueno pues yo espero que te haya gustado sobre todo recuerda darle like y compartir cuídense mucho por favor y hasta luego